Ayer por la noche tuvimos una sorpresa en la televisión argentina, en C5N, en uno de los programas de C5N, en ADN Nacional, que conduce el colega Tomás Méndez. Al fin, se han dignado a hablar, en un medio con mucha audiencia, de Diego Fernández, de la Secretaría de Integración Social y Urbana, del desastre de Horacio Rodríguez Larreta en la utilización de los recursos. Ustedes nos conocen, nos ven hace mucho, 10 años yo, Urbana TV. Desde el primer momento venimos siguiendo el proceso de urbanización, denunciando todas y cada una de las tropelías que están llevando adelante, sobre todo a partir del 2015, cuando Diego Fernández se hizo cargo de la Secretaría de Integración Social y Urbana y empezaron a llover los recursos económicos. Bueno, compartamos este minuto y medio de lo que pasó ayer, un fragmento del informe de Tomás Méndez ayer en C5N. Este es un documento del Banco Mundial y dice cuáles son los indicadores que tendrían que estar resueltos, que tenía que haber agua potable. Hacía mucho hincapié en el agua. Le daban los 200 millones de dólares del Banco Mundial, siempre y cuando tuviera agua la Villa 31. Y entonces, más o menos la fecha que se le otorgaron, había cero personas con agua potable. En el 2019, ya después de dos años, había cero personas. Y en mayo, el 30 de noviembre, cero personas según el Banco Mundial. Entonces dijo, ojo que tiene que tener 43.190 personas en el año 2023. Y vamos por cero, Fernández, ¿eh? Y vamos por cero. Le hemos dado 200 millones de dólares. ¿Qué hizo con esos 200 millones de dólares? Bueno, el Banco Mundial decía más o menos lo mismo. Mire, señor, que le hemos prestado 100 millones de dólares. Ojo, porque esto es el programa de integración urbana, inclusión social y educativa en Cava. Esto es para que la Villa 31 y 31 Bis tenga más o menos los servicios. Mirá cómo llegaron los muchachos al COVID. Por eso no es culpa del COVID. Esto es culpa de la corrupción. Y le mando un saludo grande a Diego Fernández porque lo que viene es muy grave. Nadie entiende absolutamente nada en dónde se fue esa guita. Y nadie controla absolutamente nada. Esa plata no está en la Villa 31 seguro. Y el tipo, al final, también se contrataba un servicio de catering para desayunar por 80.000 pesos. Esto es lo lejos que están los funcionarios de la gente. Hoy la Villa 31 explota no por el coronavirus. Explota porque estos muchachos pagaron en asesorías que son innombrables, que nadie sabe para qué fueron ni cuáles fueron sus objetivos, 400 millones de pesos. Y en esa villa debería haber 36.000 millones de pesos. ¿Vos creés que esos 36.000 millones de pesos están en la Villa 31, donde les lleva en el agua un aguatero? Saludamos, saludamos que esto haya aparecido en ese medio. Son pocos los que se animan a publicarlo. Nosotros, desde este lugar, con muchísimo menos cobertura que la que pueden tener otros grandes medios y otros comunicadores, lo hacemos casi todos los días. Hemos mostrado acá documentaciones de los contratos de la Secretaría con diversas empresas. Hemos dado los nombres de las empresas que se han beneficiado y enriquecido con las obras. Hemos denunciado, no solo en la pantalla, sino con notas ante el Banco Mundial, las irregularidades. Hemos pedido auditorías. Ustedes nos escucharon. Pedir auditorías en todos los medios donde podemos hablar. En Urbana TV, bueno, pareciera ser que ahora despierta esta situación. Y quiero hacer una aclaración. Por supuesto que estoy convencido que Diego Fernández debe ser removido de su cargo. Tenía una certeza por la incompetencia con la cual llevó adelante y con la arbitrariedad con la cual llevó adelante las obras en la Villa 31 desde que asumió. Pero ojo, acá no haganla del policía bueno y del policía malo. No es que vamos a caer presos acá de la interna que todo el mundo conoce entre la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Vigliore, y la Secretaría de Integración Social y Urbana. Acá la responsabilidad es de Horacio Rodríguez Larreta, que es el que fija las pautas de la política desastrosa para con la Villa 31. Una política de negocios y que tiene mucho de marketing y poco de soluciones. Gracias.